que se suscriban y activen la campanita que comenten mi amor para que a don y siga feliz con nosotros y no nos lamba antes de los tres meses hay que nervio dios mío gracias por estar con nosotros seguimos qué información tenemos mi vida hay que decir mi vida que que óyeme la farándula dominicana yo creo que viene siendo como una de las farándulas más movida que tiene el mundo así es porque aquí en este país tú tú te acuesta con una noticia y te despierta con ocho con ocho noticias peores me atrevo a decir que somos referente para muchos países mira yo creo que todo eso se debe a que aquí hay demasiados medios de comunicación así es porque en vivo tenemos televisión radio youtube porque a nivel internacional si tú te vas a méxico quizás hay dos o tres programas de de televisión de con notoriedad así es si te vas a miami también entonces república dominicana mi amor esto viene siendo como la cuna del chisme referente mi vida y hablando de chisme y hablando de referencia y hablando de gente loca mi amor recuerden ustedes que en esta semana o este fin de semana el señor juan esteban el joven moderador del programa fogarate hizo una cuestionante y yo también quiero comentársela a ustedes él está hablando y por un ejemplo que si a la piri el personaje que trabaja en ese programa que es un travesti lo colocan o lo ponen en la portada de una mascota se vendería sí o no qué opinan ustedes pienso que muchos padres siendo república americana no estarán de acuerdo muchos padres no van a su niño vayan con un personaje como referente a las escuelas más los directores también va a ser muy cuestionado sí que tú dices mira lo primero es que hay que aclararle a la gente es que la homosexualidad que es una orientación sexual no es influida por terceros o por el entorno porque con eso se nace así es o sea no es ni que porque un chamaquito tengo una mascota desde un paro hace paro no con eso se nace ahora bien independientemente de la orientación sexual o de la identidad de género de la piri yo entiendo que ya no debería estar en la portada de ningún cuaderno porque qué aporta la piri mira yo particularmente y vamos a decir me identifico con ella porque soy un travesti un hombre que se viste de mujer que trabaja televisión que trabaja pero tu aporta más redes sociales si yo puedo hacer que aporte más pero yo me pongo a imaginarme a una piri en el sentido si tiene un equipo de trabajo detrás que la pongan como una caricatura que la pongan como una superhéroe que la pongan como un muñequito como un muñequito así si yo la consumo porque cuando los niños estén viendo la mascota quizá le llame la atención la forma pero no necesariamente tiene que tener colores lgbt no tiene que tener ninguna referencia gay pues resulta mi amor que en el equipo que trabaja la piri no todo el mundo está de acuerdo con eso mi amor amelia alcántara dijo que no que ella no está de acuerdo con eso porque la piri no es referente de educación para nadie como claro aquí se habla con pruebas vamos sueltala tú que tienes sobrinos y demás tú comprarías un cuaderno con la portada de la piri mira con todo respeto es una estupidez los relajos en orden señores la educación es una cosa verdad que ella sea gay es otra pero tampoco podemos venir y decir ni la piri pero tampoco nosotros que hacemos este tipo de contenido de farándula estamos para estar en un cuaderno de una educación de los niños de la escuela no somos referente de nada aquí lo que uno hable disparate chisnear llevar vida y no estamos haciendo nada para aportar a la sociedad y quizá vaya a caer mal lo que yo voy a decir pero yo trato de dar mi punto de vista de lo que yo entiendo referente para estar un cuaderno para los niños de la escuela perdón pero amelia habla por ella ella habla por ella y hay que hay que comprenderla un ejemplo porque el hecho de que tú amelia alcántara te sientas así que tú no contribuyes en lo que es la comunicación es una cosa muy personal tuya la realidad de que sí la mayoría por así decirlo no contribuyen en nada pero si es verdad que hay muchas figuras de los medios que sí aportan a las claro yo recuerdo una vez el ritmo y miguel en los cuadernos y cha también también pero es que todo va a depender pero mira jari todo va a depender de cómo se trabaja el proyecto porque tú me dices a mí que vamos a sacar un una línea de mascotas para ahora el inicio de clases para varias figuras de farándula de espectáculo que el público sigue y que esas mascotas esos cuadernos se van a vender y se van a donar a una institución tiene un sentido así que yo salga en una portada de una mascota que tú salga en una portada de una mascota que ali david que enrique que que jose ángel que la ver ni salgamos en portada de mascota tiene un significado tiene un concepto y gente que tenemos muchos años en los medios comunicación quizá ella lo dice por ella porque apenas tiene seis o siete años en los medios o quizá por las cosas que ella dice ya sabe que hay muchos padres que no van a estar de acuerdo pero todo esto los cuadernos no son una realidad no eso fue eso fue algo que se tiró no la pide eso en bulto también el programa de ellos como para crear el morbo y la cosa pero las mascotas no son reales no existen ojo que si vuelvo y repito todo va a depender la cabeza que esté detrás si yo soy luigni corporal tú sabes lo que yo hago yo lanzo una línea de mascotas del mismo equipo del equipo de fogarate y lo regalo y lo regalo o lo vendo óyeme si la piri tiene un millón de seguidores en instagram si el millón de seguidores te da un peso tú vas a tener un dinero para donarlo que lo regale yo estoy de acuerdo que lo regale me entiende pero una cosita amelia tiene su punto de vista todo el mundo en ese equipo tiene su punto de vista también sabrina porque sabrina también que le regalen y que los útiles escolares del año entero martín en un cuaderno entonces lo que yo entiendo es que la gente le cuesta a la gente le cuesta asumir que como ella es un producto local por así decirlo una figura local mi amor es muy difícil reconocerlo pero si fuera alguien que ya piso extranjero que ya logró otros niveles otras fronteras ahí fácilmente se le reconocería pero como el api que la vemos en la calle que la vemos un motor pero nadie le quiere dar el reconocimiento de que tiene una comunidad de que arrastra mucho muchachito y que esté o no en los cuadernos no le quita la comunidad que ya tiene no le quita que los carajitos se vuelvan locos en la calle cuando la vean entonces no asocio el tema de que hay no que tú estás incitando a que un niño sea gay por un cuaderno hay diez mil personas que si pueden incitar a que sean gay y sin embargo la educación en su casa o sea la gente está muy mal al querer que todo el mundo le cría a su muchacho exacto los muchachos se crían en la casa la piri está haciendo un buen trabajo está resaltando la nominaron unos premios el problema es usted la sabrina que por fin dijo algo mi amor que vale la pena más o menos más o menos porque cuando ella dice que si hay gay que pueden incitar como si hay personas que pueden influir en la república americana eso no existe o sea nadie nadie tiene esa capacidad de incitar en que un niño vaya a ser gay una pregunta javi quien te incitó a ti a ser gay nadie mi amor a mí nadie los cuadernos se hace mucho sino el patrocinadores y todo mi vida mi vida pero es que es muy diferente a la trayectoria que tú tienes es muy diferente a la trayectoria que tú tienes a lo que amelia ha hecho en los medios de comunicación me entiende entonces amelia deja de tú de estar diciendo de que uno que habla de farándula espectáculo no tiene calidad no tiene mi amor es quizás como para poder ver de aportación el nivel de aportación no me gustaría ver una portada nayoni porque la gente la quiere yo entiendo que hay un gran público pero es que oye una cosa una nayoni reyes una pamela suelta una nash la abogada luz garcía luz garcía si es por eso no metamos a lugar si a ver si es por eso porque entonces la niña que vea esa mascota que va a ser no hay no hay no 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 en herrera entonces metemos a sandra de rocal o a esta muchacha marileide de las olimpiadas también pero con sandra sería me gustaría un cuaderno de colorear entonces imagínate sandra como con muchos cuernos los niños coloreen los cuernos del mismo color entonces tú tira una línea si pudiera estar una portada también more pintando mi amor que le gustaría tener los cuadernos claro tú veas esto mira pero que con crazy enamorado se va a necesitar un solo color cuál pero mira entonces ya para concluir este tema en relación me gustaría que nuestra amiga no hay que ni muerta le doy una mascota a una niña mía de gabi ni muerta mi vida está como loca mira en resumen me gustaría decirle a melia arcántara que tenga por lo menos un poquito más de amor propio de sentido común de que el trabajo que tú estás haciendo ahora en la actualidad se está viendo un cambio a la melia de antes y se 10 años ella pasó no puede no y es que oye me si amelia tira unos cuadernos se pueden vender ella misma se está limitando porque ella misma está como diciendo que ella en ningún momento va a aportar la sociedad pero a mí me gustaría que amelia aparte de su popularidad haga un poquito más de obra social porque lo compra cuáles que uno no sabe si lo hacen porque recuerden ustedes que aquí en esta sociedad si tú compra comida y la regala dicen que tú te estás mi amor lucrando y lo que está hecho a mi amor pero yo defiendo hay mucha gente que lo hace por debajo mi vida yo defiendo mi parte que no estoy de acuerdo con amelia cuando dice que uno no aporta como persona que habla de parando porque a nivel nacional e internacional la pitoniza aporta no sé tumores pero yo sí porque estamos pues suscríbase active la campanita y mande esto para comentar si tiene acuerdo que la pide salga en una portada de los cuadernos pero te apuesto a mí yo pongo una encuesta en este vídeo atención lisandro y atención a doni qué cuaderno tú consumirías más el de la piri o harry ramírez y te apuesto que va a ganar harry ay sí yo sé o de amelia o de la pitonista me gusta ese encuentro mi amor te apuesto que gana la pito totalmente porque con peluca y sin peluca la pita aporta y aporta oh diaporta y a 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 ¡Gracias!